Chicas, ya sé qué hacer, por favor, preséntense ante su público y ante las fases. Hola, mi nombre es Dambi. Hola, mi nombre es Ari. Y yo soy Jordi. Ok, chicas, ¿están preparadas? Supongo que eso es en sí. Acomodense en sus lugares, por favor. Y si el público está listo, brindemos muy fuerte a las chicas de Bandai School Pool Dance. Y si el público está listo, brindemos muy fuerte a las fases. Y si el público está listo, brindemos muy fuerte a las fases. Y si el público está listo, brindemos más. Y si el público está listo, brindemos más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!